¡Suscríbete al canal! No pude Así que voy a hacer una cosa Como ahora no tengo internet Y no me puedo fijar Donde lo terminé Voy a llevar para la partida de vuelta Y ustedes verán La continuación sería una nueva partida Pero en el mismo nivel Lo que sí, si no lo ven en el mismo día En el mismo día que le toca Es porque no tengo internet Y yo no soy hijo de mil putas Porque te llegan la factura después La pagas después, te cortan internet Cable, tele-send, tele Cualquier mierda Te cortan todo, hijo de mil putas ¿Viste? Bueno Si no lo ven es por eso No me rompan las bolas Yo no tengo nada que ver Perfecto, loco Vamos Qué bueno Una bandita What? No colabasone más LOL Jaja ¿Qué está la cabeza ahora? Qué carajo Pio la Qué combo La concha Tengo que tener más grande y más fuerte Son Cuatro más grande Bien Qué piola Bueno No sé si se juntan Pero bueno Seguro que sí Ah, qué onda No sé si sacan mucho daño Porque no Las arañas lo mataron de uno igual No sé Y acá regresamos Eh Bueno, si hasta hay que ver No lo que pasó Oh, esa Eh Estuvo jodido Porque me dieron Las arañas Esa mierda La mierda Bueno, la mierda No me han visto Que me dieron Pero No encuentro un buen objeto Para usarlo Como especial Igual Y también necesito más daño No quiero agarrar Ni en pedo A menos que me den Otro Corazón de alma De ángel Nada Puta madre Me olvido No necesito Bueno que lo mate Con tanto golpe Que le pego Lo mato de una Tantantantant Vale Vale Son 10 bombas Pero son 10 bombas Puta madre Que los parió Si no tengo un poco Distinta mi voz Es porque estoy Aprovechando el día O sea que no tengo internet Y Estoy grabando a la mañana Apenas me despierto Tengo una voz distinta No obviamente Y Tengo cosas Como que la tengo Más grave No sé si escuche Estarán en cuestión igual O no O sea Yo me escucho Más grave Ay Dios mío Y bueno Más que nada Eso Quiero decirle También después Que grabaré Sleeping Dogs O sea Ojalá que todo Se haga bien Y que Me vuelva internet No obviamente Normal Tranquilo Así puedo subir Tengidamente la cosa Si no Prepararé Todos los videos La descripción Las imágenes Y todo Y cuando tenga internet Empecerá a subir Fácil Fácil Otra cosa no puedo hacer Casi me lo como Esperame ahí Listo Arriba Vamos arriba Y espero que esto No dure mucho tiempo What the fuck No me creo Espero que esto No dure mucho tiempo Porque si Lo ven Pues yo tengo que hacer Voy a hacer algo especial Y necesito internet Para poder hacer Hacer algo especial Otra madre Listo A ver No Pum 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 Ay como es que viene Me sacaron muchos corazones Me están sacando muchos corazones Algo lindo Por favor Vamos Como es que yo no se Bueno bueno Tranquilo Tranquilo Tampoco está La sala del techo Lo debe estar abajo Tiene que estar O sea Una no pudo usarla Y otra no tampoco Porque usé los dados Y no me sirvió nada Esta jodida Perfecto Bien No No Te quedes quieto Hijo de puta No te quedes quieto Este virgen Te puede pegar Eh Podría ir a la tienda Bueno Quiero ir a la tienda No Pará Forro De pegarme Hijo de puta Me dan dinero Ah Lo que pasa es que me roba O me da monedas O me roba Todas las monedas Y me da un ojito aleatorio Ay Como te quiero volver Eh A ver Aca En serio Encima Hasta luego De la fortuna No No Si está bien Porque me da Algunos que trabaje Quiero que me dé Cancel Me dé Cancel Espectacular Guate No Como que me dé Cancel Se da Mi guate Me cago en Dios Me cago en Dios Eh Hijo de puta Que chocopito Que yo Mete Te ha aportado Dante La concha Te ha aportado Tengo más monedas Mejor mucho Mejor mucho No usaré El death La muerte La usaré Con este jefe Porque Quiero usar Pero usarlo después Porque si peleo Contra La muerte O sea No Talak Siendo sincero No tengo Mucha Onda De como que No 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 O sea Tira No 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 Vamos Un poco Fue Sigo Más Con 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 Lo Golpe si vale, 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 vale da igual a ver que onda ahora necesito, necesito cambiar el dado ya pero ya necesito cambiar el dado si no cambio el dado ahora va a estar muy jodido vale, contra un jefe contra un jefe sin dado vamos, vamos aparte ya está muy bueno el juego pero me lo quiero terminar ya en serio hablando en serio me lo quiero terminar es muy al pedo que es extenderla mucho y si voy a como van las cosas si no encuentro una solución no, no voy a no encuentro una solución la puta que te pario bicho de mierda te podes morir la concha de tu hermana forro que te haga esperma me enoje un poquito me parece para a ver mucha gente disfrutó no quiero esto mucha gente disfrutó la puta que me pario no me pongas arriba forro ahí está mucha gente disfrutó el video de terror de ayer y algunos se asustaron yo aviso el juego no es para asustarse o sea, va, si, el juego te asustá obviamente me asusté yo hoy pero digo yo lo hago con el humo o sea, la cosa es que se rían la idea es que se rían de mis sustos, de mis reacciones de como me asusto como una puta y este bicho de mierda que no para de pegarme se va a morir bien boludo no guarda con lo que vas a utilizar que no tenes mas aves que no las se puede utilizar en la sala del tesoro que no se porque se me hace que va a volver va a volver verga no me de más bombas tengo 24 bombas dame la llave boludo que hago todo pero hoy están forros no hijo de puta con la llave oh y no esto no me cago en maldito el pony puta madre no me toque más forros no me toque más negro no uy que se me ve como ahi esta una llave que linda listo si el cerebro no me no me deja todo de menstruación el piso te voy a montar hoy la porro de tu hermana o tengo dos así que vamos a utilizar uno voy a ir a la tienda si vamos a ir a la tienda si vamos a ir a la tienda no lo quiero utilizar en ningún lado vamos a ir a la tienda y si esta el candelabio perfecto hermoso y bien hd si igual si no me quiero que puse el dado para cambiar los objetos y no agarre no agarre los corazones porque tengo down oh y tengo que agarrarlo listo si ve muchas ediciones porque quiero hacer el video lo mas corto posible porque no quiero tampoco extenderlo tanto porque no tengo tanta gana de comentar yo a las 10 y media de la mañana no duermo una mierda y no tengo internet con mas osea con toda la onda posible no tengo internet y yo me dije bueno hoy me voy a departar con toda la onda para ver como mierda crear un servidor de mods para que para después hacer una serie de mods para continuar lo de mango que se iba a llamar a otra forma no pero no te cague no vas a estar en internet hijo de puta y te vas a querer cortar los huevos te vas a querer cortar los pelos de las bolas ah bien perfecto que esta aca por favor no se basta basta bichos bien pero la concha de mierda mal atal va a ser el ultimo lugar donde revise no la puta que lo pario no 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 dale forro jodeme ay no que basura que sos telepil pero te lo podes meter en la concha forro telepil hijo de puta quince me hiciste gastar por un forro que no para de robarme la moneda dale por lo menos robame esta boludo se me dispara algo se me dispara algo se me dispara algo listo no ay si 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 como un cancer pero menos no mas chico pero esta bueno uu he tocado espacios que enfermo que soy ya fue vamos a pegar arriba Tengo el dado cargado, estaba lleno Wow corazones, como si no me hubiera en el punto mapa Con esto puedo ganar, con esto puedo ganar Si se puede, se puede, se puede bicho feo No, pero no lo agarres vos, no quiero agarrar más monedas Tengo 800 millones de monedas, el pedo, porque quiero que me dé el forro ese que con P Agarralo, agarralo, forro Muy bien, y no me da una pija ¿Por qué? Porque le encanta agacharme, por Dios, como si... No es que te disparaba a dos No sé cuál es este boludo El de, el de, el que estaba muerto me disparaba Bolitas que te avisaban la concha de tomar con este objeto Bolitas que te avisaban las piedras El azul disparaba a uno Si uno, si no me equivoco Y el rojo disparaba, pero bueno Parece... No tengo llave, no tengo llave Allí hay una llave, pero no llego Con el chico, a ver O no, la arena no llego, porque está en el medio O no, la arena no llego, porque está en el medio, o no, hay un cuadrado... Si, está bien Forro, que si A ver Yo tengo mala concha, hay más, no cambié el dado, si Mmm, va a costar una pija y media, eh Si te muerto y te voy a matar, viste Para ahí, para, forro No a la aquí Que el hudeo Un animal meter por acá Comerce O teilda Valerante Valerante con papá. ¿Dónde mía la peli con papá? Voy a decir, o sea, como que cada tanto tengo un tiempito al pedo, o sea. Estoy al día con los videos. O sea, subo los dos videos. Es más, o sea que subí tres. Subí lo de la banda y... La banda esa de ahí y también lo del otro. Los dos videos normales. Tocan al día, ¿no? Tenía tiempo al pedo. Ya que está ahí, hice un par de cosas que tenía que hacer. No, corzones. No, forro, dame otra cosa. Por, dale, basura. No, monedas. No, agarralo, agarralo. ¡Ay, por Dios! Pero agarralo, forro. Bien. No. No. Fuera. ¿Me podés dar la gantea? Me mando, si me mando. O sea, fue valió verga la vida. Vamos a romper esto, es para tener un corazón más. Si, somos re especiales. Se mole más, boludo. Te lo hicieron más daño. No. Puedes dejar de gritar como una puta mal cogida. ¿Qué hacen? ¡Pero dame algo, forro! Deja de robarte todas las monedas y dame algo, basura. No, tengo que usar. Ay, valió verga. Dale, dale, dale. Muerte, muerte, muerte. No, pate. Tengo que obtenerle algo. Ahora. Te pegué un montón de $5 de $5,00. Lo he hecho. Lo he hecho. Y antes, ya que tengo un corazón más. Pon las dudas. Vamos revisar, porque quiero... tengo 37 monedas, quiero gastarla en algo, o sea, quiero ver si hay una tienda, o si hay una sala de arcade que la mayoría de veces hay, así que o algo para gastar las monedas, o algo para que me de más corazón, y si hay algo, pues hay cosas también algo, algo para acabar con algo que me de más daño me multiplica la moneda, la concha de tu madre, hijo de puta como si no tuviera moneda, 74 tengo ahora, la concha de tu madre listo casi me como todo no listo basta de bombas igual si me toca una tienda no podes, porque no tengo monedas, porque me están dando todo bomba lo virgen de esto es rapidito el hijo de puta como agarro la moneda Dios mío agarramos corazón esto estaba buscando la concha de mi hermano y si ha tocado una bomba, te juro que te he tocado la mierda y si ha tocado una bomba, te juro que te he tocado la mierda y otro forro también me da el corazón, ponte morío boludo anda a lavarte las tetas forro, un telepi encima me da Chupapito. Parísima me pega la concha, hermano. Comigo, forro. Ya puedo parar todo lo que se me caten las chotas, boludo. Guau, cuantas cosas, boludo. Me sirve tanto todo que... ¡Vamos! Esto es un nombre que busca, telepirme, teleaporta, a cualquier lugar, aleatorio, o al principio, me parece que era, no me acuerdo lo mío. Hablando de sencillo, nunca busqué ningún objeto. Bueno, sí, con 1 o 2 lo había buscado, pero... Las pastillas no busqué ninguno. Había buscado el tenedor, la mierda está en la página perdida, que me olvidé ya. Ok, 4 bichos, boludo. Se fuera un poco la mierda. Basta de corazones. Bien, más cerca, vamos. Dejado abajo, te pego. Si, mira. P-Position K passt up. Muchas veces me pasó, no, que haber, pero... Que buscando del Picking te apuntaba mal el otro día. Eh, que forro Vamos Vamos Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Otro que necesitaba ¿A dónde te puede meter la bomba? Bomberman de mierda Hijo de puta Ahí está Uy, la comió Uy, la comió Hermosa, hermosa Necesita darle un poquito Lo más en el carrero Un poquitito, hijo de puta Ahí está Como que te pegue, forro, gente No sé qué hace, pero algo mejor te voy a ver No tengo ya, me cago de Dios Una tienda Una tienda, una tienda Forro, no, no agarresa la moneda Uy, estos forros Este agarro, perro Ahí me pega los otros forros No agarresa Bien Estos corazones ¡Hala, lavarte las tetas! Porro, pará de la... Uy, la puta madre, dormí. Trarí el último corazón. Concha. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Vamos a ver qué onda. A ver, ya no está. Hijo de puta. Están cagando demasiado. No me gusta la pronga. Me está cagando demasiado, hijo de puta. Una moneda. Una llave no me gusta. ¡Ay! ¿Para qué agarré todas las monedas? Como un repasado mental. Se lo había dejado a este pelotudo si me daba algo. por dios para que me meto aca de vuelta estoy pelotudo un gople menos la mia poronga bomba listo puto de mierda como me cagaste no se tengo que agarrar mas colosone de onda al fin dedo no me no me cambia las colosone bueno casi la mano de mono cae puto encadena puto encadena jejeje carajo vale verga la vida no 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 y abajo si tengo 80 hay pero que pelotudo que soy no me equivoco hacer un agujero el cual me puedo cambiar pasar al siguiente nivel sin pegar contra jefe pero no no se si esta papá o esta mal igual no creo que este papá igual a donde me va uno de infiernos si se burro si esta abajo chica vas todo mio corazones hijo de puta como me hace sufrir con su me sacrificaria los corazones pero me saca un corazon no me saca y para aparen un corazon puede ser que me de algo o 4 veces y no todo lindo pero no puedo ya lo conté ahora no pero no para que lo vamos a hacer lo activiante como un pelotudo hay un pedofilo podemos ni que hacen no no basura bien 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 oh y esto no la concheta lotiza me voy a matar a los boludo bien listo ya esta vole vole que que tengo un regalo para la boca no basura comí la hostia perro mayor de pito se tapaba ee me garcho acá me garcho acá me garcho de una forma no estoy tampoco tengo internet para averiguarlo fui antes fui con satán te estoy vamos al cielo ese fue no no forro chau chau tic concho no gana forro hijo de puta que es esto vamos que haces te quiero Te quiero, tranquilo, kilogramos de hecho, no hace nada, bien, tengo libre, no, al menos, listo, listo, muy bien, 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 no, ni, mano, está jodido, está jodido, un golpe más cada uno, ese, esteافazo de golpes, boludo, que no le pega, que forro, no, no, la agarré, ahí, ahí, bien, bien,와, yo lo puedo matar? A student, ¡la concha! No me pegue piéndote, me llaman y me llamo y me llamo, disculpe por esa bebe interrupción, Casi la cago Ahí está Listo No Tranquilo, tranquilo Listo No Te puedes morir, ¿qué haces, hijo de puta? Moriste Listo Tranquilo Moriste, por Mi corazón, gracias Lo que me faltaba Te son, puedo ver el sol Vamos, volvemos a la... Aca Que de aca No me des moneda, porque te juro, te mando bien a la concha de tu madre O si de mis monedas No, no, chupa un huevo Me da la moneda que agarra el chaboncito, boludo Forra, chupapica Listo Ya, vamos, vamos Alí, 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 que puedes, que puedes, que puedes... la primera vez que lo venzo sin truco la primera vez que lo venzo sin truco o lo vencíate, no me acuerdo hijo de puta no me pegas nunca no me pegas nunca tenes cáncer para pegarme te vas a morir virgen te vas a morir virgen se murió virgen siiii a ver si hay un final anda al avante le culo siempre vivo final pero que pito de TAB boludo a ver eeeem bueno al final va a ser dos partes esto de por la il ha desaparecido en la base es la misma foto para mi no cambia nada bueno supuestamente ahora si creo que ahora creo que si voy a pegar un nuevo papá a ver para aqui una cosa aca stats bueno nada gente espero que les haya gustado denle like, suscribanse, comenten siganme en facebook y twitter que esta en la descripcion nos vemos en el proximo video un saludo los quiero montoni bye y